Segundo bloque del programa y seguimos hablando de arquitectura con la presencia del arquitecto Pablo Forbice y hablar sobre la pandemia, cómo ha sido el trabajo que han tenido que ayornarse, que seguramente que innovar dentro de este marco tan difícil y en transición también. La verdad que sí, el Colegio de Arquitectos basa su trabajo institucional en la participación y en la relación personal entre los socios, entre los matriculados, los colegas. Eso en la pandemia, por supuesto, fue imposible realizar. Y bueno, la pandemia el año pasado fue una época muy intensa, muy dura para nuestro colegio, para nuestro sector. Hemos perdido colegas jóvenes, matrimonios de colegas, nos ha golpeado mucho, así que desde lo institucional, hemos tratado de estar lo más cerca posible de las familias de nuestros colegas y ayudar en todo lo que se podía. Los colegios son fundamentalmente servicio. Bueno, como les ha pasado mucho, el año pasado se realizó muchas las actividades virtualmente. Hemos tratado de colaborar, digamos, con la comunidad, elaborando junto con el Colegio de Ingenieros y de Técnicos, un protocolo de seguridad, digamos, frente al COVID y frente al dengue, que era otra problemática que nos preocupaba mucho, para obras menores, porque por ahí, viste, hay protocolos para grandes obras, viste, que tienen toda una estructura posible de realizar. Pero por ahí en obras menores, que, qué sé yo, hasta obras domiciliarias, como que había que bajarlo a esos niveles. Bueno, fue un trabajo muy interesante con nuestros amigos del Colegio de Ingenieros y de Técnicos. Después hemos realizado, con la herramienta que todos hemos empezado a manejar, con el Zoom, digamos, conferencias con estudios de arquitectura del resto del país. Fue muy interesante eso, fue muy bueno hacerlo. Y bueno, esperamos ahora este año un poquito, somos un poco optimistas para que este fin de año, nosotros en noviembre siempre realizamos tradicionalmente una serie de actividades por el Día del Urbanismo. esperamos poder flexibilizar un poco la falta de presencialidad y tratar de realizar alguna presencialidad en conferencias que estamos ya gestionando, con el estudio PELI de Nueva York, y algunas otras actividades que están en desarrollo. Pablo, ahora, fuera de micrófono y de cámaras, me comentabas que están por empezar a lanzar una campaña desde el colegio, ¿cuál va a ser el objetivo? ¿a qué se apunta? Bueno, sí, es un viejo sueño también de nuestra institución. Nosotros nos parece que hay una batalla cultural que hay que dar frente a la sociedad, que tiene que ver con que la sociedad opte para contratar a un arquitecto profesional de arquitectura para encarar sus proyectos de construcción, ya sean los familiares, ya sean los empresarios, los de sus negocios. Nos parece que es algo que hay que demostrar a la gente lo que cambia la vida de las personas, la arquitectura, las construcciones resueltas con buena arquitectura. Y bueno, estamos pensando encarar una campaña más intensa en ese sentido. Nos parece que Jujuy en general tiene un gran problema con la informalidad, ¿no? Me parece que hay una batalla que hay que dar con eso. Me parece que la... Pero sobre todo frente a la sociedad, que la sociedad entienda el valor y entienda, digamos, la ventaja de planificar sus proyectos, de hacer proyectos y de hacer direcciones de la obra. Muchas veces pasa eso, que se hacen las construcciones sin las direcciones profesionales, con todos los riesgos que eso significa, no solo a la estabilidad, sino a la salubridad de los proyectos. Por ahí, digamos, habría que valorar realmente lo que es la inversión en contratar a un profesional, realmente se paga, digamos, al final en todas estas ventajas que te generan una construcción bien planificada, ¿no? Desde el punto de vista de la solidez, por supuesto, de la estética y de los espacios saludables, bien orientados, digamos. Realmente, digamos, la diferencia cualitativa y cuantitativa es notable y sería bueno, digamos, que la ciudadanía, nuestra sociedad, lo comparta. Bueno, seguramente nosotros lo vamos a estar acompañando. La verdad que, Pablo, un placer poder tener, llevarle a la opinión pública de Jujuy este tipo de información tan valiosa, con un agregado de valor, porque siempre apuntar a mejorar el desarrollo que va teniendo nuestra sociedad y siempre con el punto de la arquitectura. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo y si te ha quedado algo más... Agradecerte, Marcos. Y realmente, como vos decís, una de las misiones de nuestra institución es esta, digamos, ¿no? Una es asesorar a los poderes del Estado en lo que respecta a nuestra incumbencia y otra, dar servicio a la sociedad. Finalmente, aprovechando, digamos, tu invitación, convocar a mis colegas a participar de este importante concurso, a elaborar sus propuestas, digamos, y, digamos, presentarse, participar y, bueno, desearles que realmente el proyecto ganador sea de un jujeño. Pero, bueno, es importante la competencia, digamos, y que la sociedad valore, incluso en este proceso, lo que transforma positivamente la arquitectura, la vida de las personas y de la ciudad. Muchísimas gracias. La pausa.